Todo lo que hiciste el esquinazo fue al pedo No, no, no Bajate del auto que morimos Murió Todo de nuevo Mirá que le dije Mirá Mirá que le dije, bajate del auto que morimos No, claro Le chupó un huevo Hay que hacer la misión de nuevo Me quiero morir